Te hablan como si fueran impolutos de la izquierda depurada y son todos payasos burgueses, neoliberales, en serio, o sea, no, no, no resiste el menor análisis y ponés cualquiera de los medios de comunicación de ellos, son todos encorbatados, por su sport, marca sport, viste, las movidas sport de marca tipo Adidas, nada, el que que este, el que el otro, yo no sé hasta qué punto se le, no sé hasta qué punto tomar en serio cuando emiten una opinión, ¿me entendés? Primero que son opiniones interesadas, no representan una posición ideológica, sino una posición de intereses que constituyen por sus intereses una ideología posterior, no es que tienen una ideología previa y a través de esa ideología ejercen una idea. En el único caso donde tienen una ideología previa es con respecto a toda la cuestión del lombrosianismo, del oscurantismo, tal, todo el sistema de ideologías de mierda que son prejuicios sociales que responden a un estado represivo, ¿no? La verdad que no, son una chantada, son una chantada de toda la vida y son gran parte del miasma que constituye el portocentrismo, ¿no? La ciudad-puerto, la sociedad rural, el puerto, toda la misma, el choque club.